Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, vamos a jugarlo y... ¡Ojo que desde el Barcelona se vuelven a pronunciar sobre Leo Messi! Cambia todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no te van a aclarar. Vamos a ver qué ha dicho Laporta respecto a la salida del argentino. Me arrepiento de toda esta época de no haberlo disfrutado más, ¿no? Joan Laporta, el presidente del Barcelona, estuvo de paso por Bogotá, luego de enfrentar meses complicados con dos eliminaciones consecutivas en la Liga de Campeones. Problemas económicos en el club y la salida del argentino Lionel Messi. Laporta, que busca regresar con el club más que fortalecido, estuvo de paso por Colombia para revisar el trabajo de la Fundación de Fútbol Club Barcelona en nuestro país. A nivel institucional representó algo que no supimos resolver bien. Acá me hago responsable a pesar de que tampoco tenía muchas opciones. El español conversó con el tiempo sobre temas coyunturales en el fútbol como la salida de Piqué del equipo y el Mundial de Qatar 2022. Además, no pudo evitar tratar el asunto de la salida de Lionel Messi del Barcelona, quien fue fichado por el Paris Saint-Germain en agosto de 2021. Cuando se le preguntó por la salida de la pulga del Barça, el equipo al que perteneció por unos 21 años, Laporta aseguró que la despedida del futbolista le afectó mucho. A nivel institucional representó algo que no supimos resolver bien. Acá me hago responsable a pesar de que tampoco tenía muchas opciones, afirmó. El presidente comentó que ese es un tema que siempre me ha quedado la espinita de que podíamos haber resuelto mejor. Agregó que, a nivel deportivo, tener un jugador del talento de Lionel Messi es siempre muy bueno, es el mejor jugador del mundo. Sin embargo, aseguró que el club está superando esa situación. Tenemos el convencimiento de que Messi sabe que el Barça es su casa y que lo queremos mucho. Sobre los detalles de un posible regreso de Messi al equipo, Laporta, que por respeto al Paris Saint-Germain y al propio Messi, es un tema en el que no podemos profundizar mucho. Por tanto, a Laporta que le quedó la espinita de la salida, la forma de salir de Messi del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de las palabras de un histórico de la selección de México. Recordemos una de las selecciones que está en el grupo de la Argentina de Leo Messi, de Javier Aguirre. Y es que el entrenador se ha referido al Mundial de Messi y lo que desea para el argentino. Javier Aguirre, entrenador mexicano del Real Mallorca, equipo de primera división del fútbol español, ha afirmado que le encantaría una despedida de Leo Messi con la selección argentina en el Mundial de Qatar, siendo campeón y máximo goleador porque se lo merece. En una entrevista concedida a los diarios Última Hora y Diario de Mallorca, Aguirre, ex seleccionador de México y que comentará la cita mundialista para una cadena de televisión, admitió que uno de los futbolistas al que seguirá de cerca es a Messi. Voy a transmitir todos los partidos de México. No quise ir a Doha porque se me haría muy pesado y voy a estar en un plató desde mi país para una cadena de televisión con la que estuve en Rusia y Brasil. Como goleador me gustaría y ojalá que fuese Messi y que se despidiera de la selección argentina siendo campeón porque se lo merece, valoró el Vasco. Aguirre recordó en las entrevistas que él dirigió a la selección mexicana en dos de los últimos siete mundiales. Pasamos bien los grupos pero luego nos quedamos en el cruce. Nos falta dar el salto para quedar entre los ocho primeros. Ojalá sea ahora con el data Martino. Yo estaría muy feliz, precisó. Por tanto, Aguirre que sorprende con sus deseos para Argentina y Leo Messi.